En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Décima Regiduría y las Epos de Mujer están invitando a que la comunidad no solo femenina, sino también masculina, acudan a una ponencia sobre acoso laboral y acoso sexual y los problemas que las mujeres se enfrentan este 7 de marzo en la sede del Sindicato Taxista. La Décima Regidora, Samaria Angulo, invitó al evento público y gratuito. Vamos a tener un evento alusivo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el día 8 de marzo, pero lo haremos el día 7, en el cual estaremos ofreciendo una conferencia por la doctora Bettina Teuli, en la cual estaremos dando la conferencia de hostigamiento laboral y acoso sexual. Pero además estaremos reconociendo a mujeres que día a día aportan su granito de arena en diferentes materias y vamos a dar el reconocimiento Ixmucané. El reconocimiento Ixmucané obviamente lo creamos aquí con el apoyo de la licenciada Leti, que trabaja muy de la mano con nosotros, apoyándonos en cuestiones de género. Y ella creó el distintivo. Leticia Chaverri explicó sobre nueve reconocimientos que serán entregados a distinguidas mujeres y que llevará por nombre diosa Ixmucané, sacado del Popol Vuh. El premio Ixmucané es un premio cargado de significado. Lo obtuvimos del libro sagrado del Popol Vuh, que establece toda la cosmovisión de este mundo maya. Y en este libro sagrado, Ixmucané es la abuela, la diosa del maíz con la que fueron creados los hombres. A ella le piden que haga la masa que le va a dar consistencia al ser humano. Y no solamente eso, en el Popol Vuh Ixmucané aparece como la abuela que en los sueños te da los consejos para que tú puedas actuar con conciencia en la vida. En cuanto a la presidenta de las EVOS de Mujer, Alejandra Escobar, explicó que esta organización civil otorga asesoría jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia, que aumentaron, pero que muchas veces ellas mismas negocian con su dolor. Muchas veces ellas se sienten como que son las culpables de algo. Entendemos que el personal no es suficiente en la fiscalía, pero sobre todo les falta esa sensibilidad humana, esa sensibilidad de respetar esos momentos en que la mujer está lastimada y quiere poner una denuncia. Pero cuando ya les ponen algunas trabas, ellas dicen, ya no regreso, ya para qué. Se quejan mucho de esa parte de la cuestión de la falta de atención por parte de las autoridades, pero sobre todo de un seguimiento a sus denuncias. ¿Ha aumentado, señora? Sí, ha aumentado bastante en todos lados. Incluso la violencia viene desde tu hogar hacia afuera, pero son pocas las mujeres que se atreven a denunciar y que le dan seguimiento a sus denuncias, porque muchas en el camino se echan para atrás o terminan perdonando a la pareja, al novio, al marido, a quien sea. O también, desgraciadamente, hay que reconocer que hay muchas mujeres que también negocian su dolor, porque con dinero ya después te callan y tú ya retiras la denuncia. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.